Hoy les voy a preparar este delicioso postre y es un cremoso helado hecho de granadillas, ideal para disfrutarlo cuando hace demasiado calor. Lo único que voy a utilizar por supuesto sería 7 granadillas, 400 gramos de leche condensada y 8 onzas de crema de leche. Lo primero que haré es quitarle una parte del tronquito a cada una, luego le rebano la punta a modo de formar una tipo tapadera y procedo a retirarle toda la pulpa, siempre con mucho cuidado procurando no utilizar esa piel blanca, sino solamente las semillas y la pulpa que las recubre. También tendré cuidado de no dañar la cáscara porque esas me servirán más adelante. Como les repito, estoy tratando solamente de retirarle lo que es la pulpa sin esa piel blanca que está en las paredes de la fruta. Y así voy retirándole de una en una hasta obtener toda la pulpa. Luego voy limpiando todas las cáscaras, es decir, le quitaré toda la piel blanca que les mencionaba. Pero no rasparé demasiado porque si no romperé esas cáscaras que me servirán como envases. Esa piel blanca no me servirá de nada. Con lo que respecta a las cáscaras, lo último será retirarle una pequeña parte en la punta, o sea en el asiento, para que se puedan estabilizar. La cáscara no es muy gruesa y por lo tanto tengamos cuidado de no romperlas. Luego le colocamos a cada una su tapadera y reservamos por acá. Empiezo a colocar en la licuadora toda la pulpa que extraje de las granadillas y la dejo licuando por un minuto nada más. Luego la paso por un colador para descartar todos los granos. Luego le incorporo la leche condensada y la crema. Y empiezo a mezclar muy bien para que todo quede bien integrado. Recuerden que la leche condensada es demasiado dulce, por lo tanto no utilizaré azúcar. Entonces empezaré por agregar la mezcla a estos recipientes que formé con las cáscaras. Si gustan pueden agregarle un poco de la pulpa hasta encima a cada una, o sea la fruta que obtuvimos de cada granadilla. Y le colocamos sus tapaderas y ya listas las llevaré al congelador por 4 horas. Amigos, este es el resultado de este delicioso helado de granadilla. Pueden utilizar las cáscaras como envases así como lo hice yo o simplemente utilizar el recipiente más adecuado que tengan. Y a disfrutar de este cremoso helado muy apropiado para los días calurosos. Si te gustó te invito a que te suscribas. ¡Feliz día!